Y en más de los asuntos de la ciudad, a partir de hoy se vivirá un escenario diferente en el Monumento a la Revolución. Fíjese usted que los muchachos, los cadetes de lo que fue la Academia de Policía, hoy el Instituto Técnico de Formación Policial, estarán haciendo una guardia y también habrá una bandera que honderá los 365 días del año. Un monumento donde descansan los restos de algunos héroes de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas del Río, contarán con una permanente guardia de honor. Resulta realmente alentador que el gobierno de la ciudad haya escogido iniciar este importante evento en un momento en que los mexicanos, como nunca, necesitamos fortalecer nuestros valores y alentar nuestro espíritu por encontrar nuevos caminos que nos conduzcan hacia mejores derroteros, como individuos, como sociedad y como país. Estará integrada por nueve becarios y un comandante con categoría de oficial. Le vamos a encomendar entonces a ese instituto y a sus cadenas las guardias de honor como muestra de gratitud eterna a quienes dieron su vida, lucharon y gobernaron para hacer realidad los ideales de la Revolución Mexicana. Que nunca olvidemos de dónde venimos y nunca olvidaremos tampoco lo que le debemos a quienes aquí están. Los 365 días del año también ondeará una bandera con la leyenda del Instituto Técnico de Formación Policial, la cual quedó asentada en una base de madera con el logotipo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Tras instalarse la Guardia de Honor, 750 becarios del Instituto Técnico de Formación Policial y 516 policías, representados en seis compañías de 86 elementos cada una, desfilaron con el armamento de servicio. Para TBCN, Mari Carmen Wister.